Buenas tardes. Hola, soy Elisa Bonet, consultora de bienestar con doTERRA y también educadora certificada de aceites esenciales. Hoy les traigo el lanzamiento de los nuevos productos que se han revelado en la convención HEAL o sanación de doTERRA que comenzó ayer el 15 de septiembre. Va a ser un repaso breve de todo lo nuevo que se ha lanzado y después en el futuro vamos a tener más detalles sobre cada uno de estos productos. Pero vamos a comenzar con un aceite nuevo que es una reformulación de un aceite que ya teníamos, el aceite HOPE. DoTERRA ya tiene bastantes años trabajando con varias organizaciones para mejorar la situación contra la esclavitud y contra la trata de niños. Y esto es un trabajo que doTERRA hace por medio de su fundación sin fines de lucro que se llama Healing Hands. Y para apoyar esta fundación tienen uno de los aceites que han tenido por ya creo unos 6, 7, 8 años que se llama HOPE. Y antes, verdad, antes, lo digo antes porque ya a fines de septiembre esta mezcla específica ya no va a estar disponible. Este es un touch y está a 20 dólares y todo el dinero, 100% de los fondos de la venta de este aceite van para apoyar este esfuerzo contra la trata, contra la esclavitud de los humanos, para rescatar sobrevivientes y restaurarles la libertad y luego también apoyarlos después de que pasan un trauma tan grave, apoyarlos para que se vuelvan a reintegrar a la sociedad. Este aceite original HOPE tiene aceite de coco fraccionado, ya está prediluido y tiene también bergamota, ylang ylang, incienso y extracto de vainilla en absoluto. Y huele riquísimo. Está dulce, hasta para un perfume lo podemos usar. Es un aceite que me encanta y si lo quieren probar, como dije, lo tienen ahorita disponible por un tiempo limitado hasta que se termine o se agote el inventario. Pero va a ser reemplazado con un aceite nuevo con el mismo nombre. Este es el nuevo HOPE. Y este aceite va a continuar siendo parte de este plan, se llama HOPE Action Plan, y esto va a ser un esfuerzo aún más grande y más expandido para continuar apoyando a las personas que se encuentran en estas situaciones. Entonces, el HOPE tópico está a 25 al mayoreo, y este nuevo HOPE va a tener PVs. El anterior no. Era cero PVs, pero este tiene 25 PVs y 10 dólares de cada aceite se van a donar a este plan de Action HOPE. Este aceite tiene cedro, naranja silvestre, limón, granito francés o pettigrain, pimienta rosa, bergamota, sándalo, vetiver, magnolia, jazmín absoluto, y aceite esencial de jazmín. En un momento les voy a hablar un poquito más de ese aceite. Pero esta nueva reformulación, completamente distinta al HOPE original, tiene un aroma también muy más masculino, más rico, como que yo siento más el granito francés y también la pimienta rosa y la bergamota. Es lo que resalta más para mí, pero es un aroma que también me encanta, y hasta mi esposo creo lo va a empezar a usar como su cologne, su colonia a diaria. Vamos a seguir adelante y vamos a hablar un poco de la menta. Yo sé que la menta, el peppermint y hasta la hierbabuena, spearmint, son aceites súper populares. Sé que la menta es un aceite fundamental que usamos para muchísimas cosas. Sé que es uno de los favoritos de mi esposo, siempre lo trae en la bolsa y lo usa varias veces a través del día. Pero para que vean lo popular de los aceites de menta, más de 6 millones de botellas se vendieron a través del año 2021 en todo el mundo. Entonces vemos que realmente estos aceites son muy amados por muchas personas. Pero ahora tenemos supermenta, superment, que es una mezcla de varias mentas. Va a tener la menta original, peppermint. Va a tener la menta japonesa que hemos tenido por una promoción hace unos meses, que está bastante fuerte con el mentol. Tenemos la menta de bergamota y luego tenemos la hierbabuena. Cuatro mentas en una sola botella. Y lo que me han descrito sobre el aroma es que es más potente con el mentol. Es más fuerte ese aroma fresco y ese aroma que hace que uno diga, wow, nos despierta la mente. Pero también es más dulce por la bergamota y también por la hierbabuena. Y este aceite puede ser usado aromáticamente, tópicamente e internamente. Aquí tenemos los químicos que están en esta mezcla nueva y van a ver que la mayoría de los químicos van a ser el mentol, el 70%. Y también tenemos mentón, el linalool. Si recuerdan, el linalool se encuentra también en la lavanda. También el linalilo acetato también está en la lavanda. Entonces, este aceite super mint es energizante, es refrescante, ayuda con descongestionar y abrir las vías respiratorias. Pero aparte, nos puede calmar y nos puede tranquilizar. Recuerden, los aceites están vivos, son muy inteligentes y saben qué necesita el cuerpo. Entonces, este super mint va a tener mucha versatilidad para apoyarlos con diferentes cosas. Lo vamos a tener en tres formas. El aceite esencial de 15 mililitros. También en un touch que va a estar prediluido, listo para aplicar. Y luego también en perlitas. Las perlitas contienen un cuarto de una gota y es una manera muy fácil y muy conveniente de tomarse el aceite esencial de super mint. También una manera que uno puede introducir el uso interno de los aceites a los jovencitos y a los niños. La mezcla de 15 mililitros va a ser a 32 dólares mayoreo, precio de miembro, y 32 puntos. Y luego 20 dólares para el touch y 20 puntos. Y las perlitas o beadlets van a estar a 16 y luego 16 puntos. Ahora, el super mint lo pueden usar de igual manera que usan la menta o que usan la hierbabuena. También puede apoyarnos con no solamente el humor para elevar el humor, despertarnos, ayudarnos a sentirnos más alertos y enfocados. Pero también puede mejorar con la digestión saludable o cuando hay un malestar ocasional del estómago. Se puede usar para un masaje y también para que uno tenga una atmósfera donde necesitamos esa claridad. Quizás cuando estén haciendo tareas o un proyecto que necesita enfoque. Y cuando hay tensión en la cabeza o en el cuello, se puede utilizar de esa forma también. Recuerden, como usan la menta o la hierbabuena, pueden usar el super mint. Y luego después les voy a traer mucho más datos sobre este aceitito. El super mint viene, todos los diferentes ingredientes de esta mezcla vienen de la India. Y este está ahora apoyando más de 16,000 pequeños agricultores. Y esto es importante de notar porque en la parte de la India donde se está cultivando estas diferentes especies de menta, es una parte muy, muy pobre de la India. Y normalmente estos agricultores están dependiendo del arroz y de otros cultivos para mantenerse y su familia. Pero esas son estaciones a través del año de unos cuantos meses. Y luego el resto del año no tienen ingresos estables. Pero ahora esto les está ayudando para poder aumentar sus ingresos, tener un ingreso más estable. Y está aumentando los ingresos por un 40% para estos pequeños agricultores. Entonces, doTERRA está haciendo un cambio y teniendo un impacto en estas comunidades. Cada vez que ustedes obtengan su super mint, recuerden que están apoyando a las familias en el otro lado de esa botella. Ahora vamos a nuestro segundo aceite nuevo. Esta es la madera de guayaco, que en inglés se dice guayac wood. Y esta también se conoce como la madera sagrada. Este aceite le están llamando oro en forma líquida porque es un aceite tan especial y se van a empezar a publicar estudios que se están haciendo sobre las propiedades que se encuentran en este aceite. Que incluyen los dos sesquiterpinos, el guayol y el bulnesol. Estos son químicos no muy comunes. No se encuentran en muchos aceites. No se encuentran muy frecuentemente en la naturaleza. ¿Por qué? Porque este árbol de guayac wood solamente crece en un lugar en todo el mundo. Y por eso es que estas propiedades son muy raras y no se encuentran frecuentemente en otras partes de la naturaleza. Esta madera sagrada es exclusivamente obtenida del bosque Chaco de Paraguay. Y este es uno de los bosques más densos de todo el mundo. Y tienen la madera más densa que esa madera se hunde en el agua. En cuanto uno pone esa madera en el agua, no flota para nada porque está tan densa y tan dura esa madera. Y también un tronco. Si usted hace una fogata y usted pone un pedazo de esta madera, esa madera dura toda la noche quemándose. Porque está tan dura que es muy lenta para quemarse y quema y quema y quema por horas y horas y horas. Este aceite va a ser estabilizante, va a ser calmante, va a tener muchos beneficios para la piel y también para las emociones. Y este es uno de dos aceites que son semisólidos cuando están en una temperatura ambiente. Y pueden ver aquí en la foto como este aceite ya se ha destilado. Toma aproximadamente unas 17 horas para destilar este aceite. Pero ya que se destila y está listo, está semisólido. Estos son los troncos y los árboles, ¿verdad? Que se están usando. Pueden ver que la parte interior es un color azul, como un azul de mar, un azul bien oscurito. Y los árboles son de un origen sostenible. Solamente se están cultivando dos árboles por acre cada 20 años. Y estamos ayudando a agricultores en esta área porque ellos necesitan áreas para sus granjas, necesitan áreas para sus animales, necesitan áreas para sus hogares. Entonces están limpiando partes de este bosque para ese propósito. Entonces estos árboles, en vez de estar arruinados y cortados que nadie los utiliza, vamos a nosotros poder beneficiarnos de los aceites que contiene. Y es un rebrote rápido con este árbol. Los nuevos árboles están eliminando más carbono que los árboles ya maduros y más viejos. Entonces, ahora doTERRA va a tener un abastecimiento co-impacto en los bosques de Paraguay. Y les voy a traer más información sobre este aceite en el futuro cercano. Pero esta madera de guayaco va a estar a 20 dólares con 20 pb. Este es para personas con la membresía o una cuenta mayorista. Y va a proporcionar un aroma terroso. Va a aliviar las irritaciones menores de la piel. Y también va a ser excelente para promover una atmósfera tranquila y útil para la meditación. Otro aceite nuevo. Estamos en nuestro tercer aceite nuevo, que es la salvia española. Esta también se conoce como la planta de salvación. Ahora, la salvia española va a ser libre de componentes que pueden ser dañinos en otras especies de salvia común. Este no tiene esas propiedades. Este tiene alfa-pinino, camfor y 1,8-sinión. Y estos químicos compuestos les voy a educar más sobre todos sus beneficios en una clase futura. Pero las propiedades principales de este aceite va a ser mental. El apoyo que nos puede dar con la memoria, con el enfoque, con la claridad, con tener más alerta la mente. Y quién no necesita este tipo de apoyo. Yo sé que definitivamente yo lo necesito. Su aroma va a ser muy estimulante, muy calmante. También nos puede beneficiar para usarlo en el difusor cuando necesitamos enfocarnos, cuando necesitamos tener más concentración, quizás para la tarea o para un proyecto o en el trabajo. Si uno puede difundir en el trabajo, sería excelente utilizarlo de esa manera. Y se puede utilizar de una manera donde es aromático, es tópico y también va a ser uso interno. 29 dólares precio de miembro, 29 puntos también. Ahora vamos a seguir con otro aceite más, el eucalipto. Este es nuestro cuarto aceite. Eucalipto. ¿Cómo que eucalipto? ¿Qué no tenemos ya el eucalipto? Ajá. Sí, tenemos. Tenemos eucalipto radiata. Esa es la especie de eucalipto que tenemos. Pero este eucalipto es súper eucalipto. ¿Por qué? Porque es una mezcla de cinco variedades de eucalipto. Este va a ser o es una mezcla que nadie más tiene ni puede tener porque es una mezcla propietaria con doTERRA solamente. Va a tener el eucalipto que nosotros conocemos ahorita, que es el eucalipto radiata. Pero ahora va a tener eucalipto polibractea, eucalipto cochiay. El cochiay es uno de los aceites que se encuentra en la mezcla de abode. Y luego dos aceites nuevos, el loxlis y el glóbulos. El glóbulos se encuentra en la mezcla de on guard. Entonces tenemos esta mezcla tan potente, tan concentrada con diferentes variedades de eucalipto. Pero ¿por qué? ¿Cuál beneficio tenemos al incluir estas diferentes especies? Bueno, cuando hacemos esto, recuerden que cada especie va a tener su aroma distinta y va a tener también los químicos compuestos distintos. Y ahora al mezclarlos todos, tenemos un efecto sinergético donde estamos beneficiándonos de muchas más propiedades y también tenemos un aroma diferente y distinto al eucalipto radiata que es el que tenemos ahorita. Aparte, el abastecimiento es más sostenible y más confiable porque no importa qué esté pasando en la naturaleza, como sabemos que a veces las lluvias, que a veces que no llueve y hay resequedad y esto puede comprometer el abastecimiento de ciertos aceites. Ahora, al tener más variedades y estamos usando menos de diferentes variedades para hacer un conjunto, lo hace aún más sostenible y más confiable tenerlo a largo plazo. Y también, claro, algo que doTERRA le da mucho énfasis es la química. Queremos que la química sea consistente de botella a botella. No importa la época del año, queremos que las propiedades sean iguales de la botella que compramos hoy a la botella que compramos en un año. Y cuando se usan diferentes variedades y uno está usando los mismos agricultores bajo las mismas condiciones, vamos a tener más consistencia con la química. Entonces, este super eucalipto va a estar a $21, precio de miembro, $21 puntos. Y este puede crear una atmósfera muy tranquila durante circunstancias donde hay mucho estrés. También tiene excelentes propiedades de limpieza y nos puede dar una sensación de enfriamiento o refrescante que refresca el cuerpo. Y puede también contribuir a apoyar esas vías respiratorias y tenerlas más despejadas. Entonces, yo estoy muy emocionada por recibir mi kit y oler este nuevo eucalipto. Ahora vamos a seguir adelante con un nuevo producto que se ha agregado a nuestra línea fabulosa de On Guard. Todos amamos On Guard, usamos On Guard todos los días y el año pasado tenemos las tabletas masticables de On Guard que se lanzaron durante la convención. Tenemos las toallitas desinfectantes de On Guard. Tenemos tantas cosas que nos mejoran la vida, nos protegen el sistema inmunológico y nos ayudan a limpiar y purificar el aire y las superficies en nuestro hogar. Bueno, ahora vamos a agregar el On Guard gel. Este es un gel desinfectante de manos. Todos amamos la brisa de On Guard, pero ahora podemos tener también un gel que no va a resecar la piel, va a matar 99.9, casi el 100% de los gérmenes más comunes que se encuentran. Y está en una base de alcohol itílico que es derivado de las plantas. Y este alcohol es un 70%, que sabemos que es el porcentaje que queremos por lo menos para matar las diferentes amenazas que están en nuestro mundo hoy en día. También es una fórmula que no es pegajosa, es muy hidratante y claro, va a estar libre de parábenos, de triclosan y de talatos. Va a estar a 750 al mayoreo y luego 5 puntos para cada botellita. Ahora tenemos otro producto que estoy curiosa de usar y no sé, nunca he usado yo personalmente, no sé si ustedes, un jabón y acondicionador estilo barrita. Tenemos un shampoo fortalecedor y un acondicionador fortalecedor que va a estar disponible para cuando uno viaja, cuando vamos a acampar, cuando no queremos llevar mucho espacio o mucho líquido que esté pesado. Vamos a tener estas barritas hechas con romero, con menta. Sabemos que esos aceites son muy buenos para fortalecer el cabello y el cuero cabelludo. Y también lo que a mí me encanta es que el envase va a ser materiales de base biológica y van a ser reciclables. Están reemplazando hasta dos botellas de plástico de 8.5 onzas y se está ahorrando uno 13.6 onzas líquidas de agua. Eso también impacta cuando uno está enviando los productos, impacta el medio ambiente con el carbono y todo lo extra que se necesita para enviar cosas más pesadas. Todo lo que doTERRA está haciendo ahora se está enfocando en ser más limpio, más verde y claro también este producto no va a tener sulfatos, ni parábenos, ni talatos. Y es suave para todo tipo de pelo. Es una fórmula muy nutritiva y es segura aunque uno se pinte el pelo con color. Entonces me gusta también que son muy conscientes al ambiente. Entonces si uno es vegano, es libre de crueldad y también todo es de origen sostenible. El champú va a estar a 17.25 y 12 puntos y el acondicionador 17.25 también y 12 puntos. Entonces ahora tenemos otra alternativa para nuestro champú y acondicionador. Vamos a hablar un momentito breve de el jazmín. Yo sé que tenemos el jazmín touch. Es uno de los aceites que me encanta usar para mi cara como perfume para diferentes productos faciales que yo hago como suero. Y es un aceite que huele completamente divino. Es uno de mis favoritos. Me encanta demasiado. Este jazmín, el touch que está disponible, es jazmín que ha sido extraído de una forma que le llaman absoluto. No es destilación al vapor, es un absoluto donde se usa un proceso de extracto muy diferente a la destilación. Pero ahora tenemos un jazmín que nunca jamás se ha hecho en el pasado. Un jazmín que es natural y destilado al vapor. Este aceite yo tuve la oportunidad de ganármelo el año pasado y tenían una cantidad súper, súper limitada, pero casi no lo uso porque digo, oh no, si se me termina, ya cuándo lo voy a poder obtener? Porque estaban apenas investigando cómo destilarlo, cuántas flores se necesitaban, cuál era el proceso o la receta perfecta para destilar jazmín. Entonces habían destilado una cantidad muy, muy pequeñita porque es muy difícil destilar jazmín. Por eso nunca nadie lo ha hecho, porque es muy complicado a comparación a todos los otros aceites. Pero claro, doTERRA siendo una compañía innovadora no se dio por vencida y ahora nos ha traído a nosotros este jazmín esencial y va a estar disponible 150 dólares por 2.5 mililitros y 100 puntos y este es precio de miembro. El jazmín es un aceite muy especial, muy codiciado, muy amado y es algo que ustedes hombres, si me están escuchando, para sus novias, para sus esposas, este es el regalo perfecto. Perfecto. Toda mujer le va a encantar, estoy segura, el jazmín y como les mencioné, es destilado al vapor que realmente no existe. Y si hay jazmín en las tiendas va a ser jazmín sintético o va a ser jazmín en absoluto, no va a ser jazmín esencial, aceite esencial destilado al vapor. Y este aceite estoy tan emocionada que ahora puedo usar el que me gané porque ahora sé que va a estar disponible. Y el jazmín es muy, muy bueno para la piel, es excelente para las emociones y también es un afrodisíaco y uno puede hacer muchísimas cosas con este aceite tan, tan especial. Entonces ya lo vamos a tener disponibles. Ahora para concluir, les voy a hablar muy brevemente de MetaPower. Hace poco yo grabé una clase sobre este nuevo producto que se ha lanzado y la voy a enlazar aquí. Si están viendo la grabación, lo voy a enlazar para que vean esta clase que entra en mucho más detalle sobre estos productos. Pero para los que no han visto esa clase, les voy a dar un repaso de qué es MetaPower. Y este producto es un sistema. Y vamos a hablar brevemente para introducirlo sobre el metabolismo y cómo lo podemos despertar. Hicieron una encuesta donde vieron que 6.8% de la población adulta de los Estados Unidos tiene salud metabólica óptima, solamente 6.8%. Esto incluye la masa corporal, qué tan rellenitos o gorditos estamos, la glucosa de la sangre, los lípidos de la sangre, la presión sanguínea y luego también la salud cardiovascular. Y en esta encuesta encontraron que la mayoría de las personas no tienen salud metabólica. Están faltando en una o más de estas diferentes cosas. Por eso es que todos tenemos un achaque u otro que está relacionado con el metabolismo. Pero podemos tomar control de esta salud metabólica con este nuevo sistema MetaPower. Y les voy a hablar de tres diferentes productos que están incluidos en el sistema. Y vamos a comenzar primero con la maduración de las células grasas. Entonces, no sé si ustedes sepan esto. Esto yo lo aprendí hace poco, hace unos años, que nunca vamos a tener más células de grasa o de gordura. Siempre vamos a tener las mismas. No importa qué edad, siempre tenemos las mismas cantidades de células de grasa. Lo que cambia cuando uno engorda es que empiezan a crecer esas células y están reteniendo más grasa. Entonces, esas células se agrandan, van creciendo y uno también, pues el cuerpo va creciendo. Entonces, cuando esas células de grasa van madurando y creciendo es cuando uno engorda. Lo que queremos es bloquear eso. Al contrario, queremos que vayan disminuyendo en tamaño y se vayan haciendo más y más y más pequeñas. Y es cuando uno empieza a bajar de peso. Ahora tenemos el aceite MetaPower. Esta es la mezcla metabólica. Si recuerdan, usábamos mucho para este tipo de problema el Slim & Sassy. Este es el Slim & Sassy renovado, reformulado, más potente y más científicamente optimizado para mejorar lo que les voy a mencionar en un momento. Ya hablamos de que podemos reducir las células de grasa. Este aceite tiene los mismos aceites de Slim & Sassy, pero en diferentes cantidades. Y estas cantidades se han estado estudiando científicamente para traerles esta mezcla que ha sido mucho más poderosa y más eficiente para apoyar con esas células grasas. O sea, tiene la toronja, limón, menta, jengibre y canela. Entonces, esto enjibe las maduraciones de las células grasas. Pero aparte de eso, le pone un freno a los antojos. Y eso puede ser algo muy difícil. Cuando uno quiere perder peso, se nos dificulta por esa tentación que tenemos. Puede ser las papitas, puede ser la azúcar, puede ser cualquier cosa que nos va a interrumpir el esfuerzo de perder peso. Aparte de los antojos, también nos va a ayudar con esa salud metabólica para que trabaje aún mejor el metabolismo. Y el Metapower viene en aceite esencial, viene en chicle, viene en cápsulas perlitas pequeñas y luego las cápsulas blandas. Entonces, lo pueden obtener de cuatro diferentes maneras. Vamos a ver el segundo producto en este sistema que va a ser cómo controlar los picos de azúcar en la sangre. La glucosa es algo que cuando sube demasiado, está oxidando el cuerpo. Nos está envejeciendo cada vez que ocurren esos picos. Y también a veces se baja demasiado. O cuando comemos, se sube. Y si no comemos, se baja. Y está así, para arriba y para abajo. Y eso no es bueno para nuestro cuerpo. Dieron un ejemplo en la convención que cuando sube y se pica el azúcar, es como que uno le está picando al gas, ¿verdad? Al petal del gas para que corra rápido el automóvil. Demasiado rápido. Y luego cuando baja la sangre, es como que le ponemos el freno. Así de repente lo frenamos. Y rápido y frena. Y rápido y frena. Y eso causa mucho estrés en el cuerpo y causa inflamación. Entonces, queremos eliminar esos picos de la sangre. Y ahora tenemos el Metapower Assist. Esta es la mezcla metabólica para asistencia con este problema de los picos de la sangre. Los va a disminuir para que sean más estables, más equilibrados. Y para que uno tenga esa respuesta saludable de la sangre. También nos va a ayudar con estabilizar los niveles de la energía. Porque cuando estamos subiendo y bajando con esos picos de sangre, eso también tiene un impacto en la energía. Y puede causar mucho cansancio y mucha fatiga. La cápsula de Metabolic Assist también nos está ayudando a reducir la absorción de los carbohidratos simples. Entonces, al comer carbohidratos, no nos va a tener un impacto tan grave donde tenemos ese pico. Va a ser más leve, no tan fuerte. Y va a, como mencioné, a estabilizar esos picos. Entonces, es un producto que va a revolucionar cómo está funcionando la salud metabólica, pero también la salud de la glucosa. Y yo estoy tan contenta que por fin tenemos algo que puede apoyar con esto. Como yo tengo problemas de la glucosa, me lo regulo con aceites esenciales. Y me lo he regulado con el Slim and Sassy. Pero ahora con un sistema más completo, va a ser más fácil y aún más efectivo. Ahora vamos al tercer obstáculo que ocurre con tener esa salud metabólica. Ahora vamos a hablar de la integridad celular, porque esto es muy importante para que nos sentamos más jóvenes, nos veamos más jóvenes, para proteger las células, para que todo funcione mejor, para tener más energía, para tener más mejor memoria, mejor claridad mental. Vamos a hablar de la integridad celular, vamos a hablar del Metapower Advantage. Este va a ayudar a promover el envejecimiento biológico saludable y mejorar la salud. Nos va a apoyar con esa función cognitiva, también el músculo magro y el tejido conectivo, y mejora la elasticidad y firmeza de la piel. Este producto va a ser muchas cosas muy, muy importantes. Y el producto va a ser libre de hidulcorantes artificiales, sabores artificiales, pesticidas, soya, nueces, conservantes, nada de eso. Va a ser un producto que es completamente natural y no nos tenemos que preocupar por todas esas cosas que frecuentemente se encuentran en otros productos. Y este es un polvito que se va a agregar a agua, se mezcla muy, muy bien y luego se va a tomar una vez al día. Y tiene la mezcla de Metapower Metabólica, pero luego tiene el colágeno marino, varios diferentes tipos de colágeno, lo vamos a ver en un segundo. Tiene algo que se llama NMN, este ayuda a renovar las moléculas que son responsables por el metabolismo, para que en vez de ir envejeciendo ese metabolismo y va empeorando y empeorando su eficiencia, lo va a ir restaurando y renovando y rejuveneciendo para que tengamos más de esas moléculas que apoyan la función óptima del metabolismo. También tiene ácido hialurónico que es excelente para la piel, vitamina C, biotina, extractos de fruta de manzana de rosa, el resvestral. Toda esta mezcla es rejuvenecer, es antioxidantes, es colágeno, es energía, es toda la nutrición que necesitamos para realmente tener un cambio dramático en el metabolismo. Aquí les quiero mencionar brevemente los diferentes tipos de colágeno que se encuentran. Ahora, cuando uno va a una tienda y compra colágeno, normalmente tienen uno o dos tipos de este peptido. Uno o dos tipos de colágeno. Ahí pueden ver qué hace cada tipo de colágeno. Y el colágeno es marino que se obtiene de peces de agua fría que son cosechadas de manera sostenible en Italia. Este es algo que va a cambiar nuestra salud metabólica. Entonces, ¿cómo lo pueden obtener? Bueno, pueden obtenerlo ya, ahorita, hoy en el kit de convención. Este va a tener la colección de los aceites que le mencioné hoy, menos el jazmín. El jazmín no está en esta colección. Pero el eucalipto nuevo, el guayac wood, la salvia española, todos los productos del Metapower, el nuevo champú y acondicionador en barrita, el desinfectante de On Guard en forma de gel, también todos los diferentes aceites de la super menta, van a estar disponibles en esta colección. Y al mayoreo, precio de miembro es $240. Cuando lo compran en esta colección, se van a ahorrar el 37% a comparación a comprarlos individualmente cuando estén disponibles. Y este se puede comprar en, no en LRP, tiene que ser orden de una sola vez. Entonces, si está en LRP, no lo van a poder comprar. Ok, tiene que ser orden de una sola vez. Bueno, para obtenerlo, necesitan tener un boleto para la convención que se termina mañana. Pero, al comprar el boleto virtual, van a tener acceso a las grabaciones por, creo, unas tres semanas, quizás hasta el 8 de octubre, si recuerdo correctamente. Compren su boleto en heel.doterra.com. Tienen boleto de 35, que pueden ver las sesiones abreviadas, o tienen boleto de 99, donde pueden ver todas las sesiones. Pero cualquiera de los boletos virtuales le da acceso para que puedan agregar este kit a su carrito. Y si no están disponibles para comprar el kit en este momento, vamos a ver cuándo se van a lanzar los diferentes productos. El gel de manos, el eucalipto, el guayaco, el jazmín, las barritas de jabón y acondicionado, van a ser, y el MetaPower, van a estar disponibles el 1 de octubre. Va a haber un kit de MetaPower, donde pueden comprar todo el sistema junto. Entonces, el 1 de octubre, ese va a ser el lanzamiento de esos productos. El 1 de noviembre, van a poder comprar los productos individuales de MetaPower. El 2023, en enero, pueden comprar el Super Mint. Y luego, en marzo 2023, pueden comprar la salvia española. Pero si son como yo, y no se pueden esperar, yo tuve que comprar mi kit. Y pueden comprar, creo que el límite era dos, pero parece que hoy dijeron que tenían extras y no pusieron límite. Entonces, si quieren más de un kit, van a poder agregar varios kits. Bueno, esta es la información que les quería traer. Quería compartir esas noticias emocionantes con ustedes y darles la oportunidad de agarrar sus productos antes de que salgan a la venta al público. Si les gustó esta información, por favor, denme un like, díganme que les gusta, suscríbanse al canal, piquen en la campanita para que no se pierdan ningún video que va a estar por venir con muchos más detalles sobre cada uno de estos productos. Muchas gracias por estar conmigo hoy y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Adiós.